Los niños nunca nos van a decir, yo veo mal. Un niño no sabe que se puede ver mejor. Nosotros sí, porque ya hemos tenido nuestra visión corregida, pero un niño nunca ha visto mejor de lo que está viendo. Entonces ellos piensan que están viendo de una forma normal. Además tienen una gran capacidad de adaptación. Entonces son perfectamente capaces de funcionar con un solo ojo. Y los padres muchas veces no se dan cuenta. Sí, por supuesto, hay casos en los que los niños dicen, no estoy viendo bien o tengo algún problema en el ojo, entonces en esos casos es más fácil. De ahí la importancia de hacer el tamiz visual, de que nosotros detectemos a tiempo las enfermedades. Las enfermedades más graves o con mayor impacto para la visión en los niños se presentan en los primeros años de vida. incluso desde que son bebés. Y si no tratamos, a veces, si no tratamos a la sexta semana de vida la enfermedad, como en el caso de la catarata congénita, la visión que pueda llegar a tener el niño no va a ser perfecta o va a ser muy pobre. Si la tratamos antes de la sexta semana de edad, podemos esperar que el niño tenga una visión 20-20, que es la visión perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!